Locos Aprendan algunas cosas acerca de relacionamientos y el amor A.N.O.R Si están juntos más de un mes y se besan de día Es noviazgo Deje de rodeos y... Salen por ocho años y le invitan para el bautismo del sobrino Es compromiso Deje de rodeos y... Y para los novios que ya orinan con la puerta abierta Pero que no han marcado la fecha en la iglesia Es hora de asumir, bebé Asume en el Face Deje de rodeos y asume en el Face En este día de San Valentín Asume en el Face que nosotros pagamos la cena Pagamos la cena Y las parejas por fin asumieron Se actualizó el estatus de la relación E hicieron declaraciones de amor en la fanpage Están saliendo, están saliendo Compartillando el romance a todos los que siguen la página Y así, en poquísimo tiempo El Shopping El Dorado ganó no solo fans Sino gente apasionada Hablando de su marca en las redes sociales Y en el día de San Valentín Las parejas tuvieron una noche aún más apasionada Por eso, asume en el Face Deje de rodeos y asume en el Face Las parejas asume Las parejas de rodeos y asume en el Face Las parejas de rodeos y asume en el Face Las parejas de rodeos y asume en el Face